Siempre derrochaba optimismo y alegría. Nos debe servir como para darnos cuenta que los problemas, por muy bien los que sean, con optimismo y sonrisa se vivan mejor. Y que la vida hay que disfrutarla y vivirla en cada momento. Como si cada día fuera un regalo. Creo que es el mejor homenaje que podemos hacerle, es obligarnos de los problemas y disfrutar de esta fiesta y que sea de las mejores fiestas que recordemos. Por ella, por el él, disfrutar al máximo de la fiesta, pero sin perder el círculo en la ocasión. Que paséis un día de la alegría y felicidad. Gracias a la Corporación Municipal, que se esfuerzan y trabajan en mantener y mejorar el pueblo día a día. También agradecer el trabajo y la dedicación de nuestra comisión de fiestas, que sin ellos, todo esto no sería posible. Desde aquí, yo os animo a colaborar con ellos sin todo lo que necesiten, para que las fiestas cada año sean mejor si cabe. Como no, a todos vosotros, los de dentro, los de fuera, los que vienen y se van. Que aquí los unidos, hacéis que esto sea real. A todos vosotros, gracias. Lo confiar del baño, lo confiar del baño de retro, va a estar fenomenal. Van tornarse a ser todos jovenes y van ballar hasta el final. Y ahora Miguel, sin un alcalde, la cartilla te llechiré.